En la sede de la pequeña empresa Horizonte Guacanayabo de Manzanillo, se dio clausura al primer encuentro de nuevos actores de la economía en la región oriental en su modalidad presencial y virtual. La ocasión posibilitó presentar la carpeta turística de la pequeña empresa Horizonte Guacanayabo como una acción para el conocimiento y disfrute del patrimonio material e inmaterial atesorado en la zona costera del Guacanayabo. La ruta incluye el Parque Nacional Museo La de Majagua, el Monumento Nacional Casa Natal Celia Sánchez Manduley, el sitial del desembarco del Granma, el sendero interpretativo del Guafe y el restaurante marinero en Cabo Cruz. De igual modo, en el espacio se firmaron contratos de negocio entre representantes de pequeñas empresas medianas, ya sean estatales y privadas, de las provincias participantes. Y se hizo la convocatoria para celebrar en septiembre de este año el segundo encuentro de Mipimes de la Montaña, en el municipio de Bartolomé Mazón. Como resultado del encuentro, se destacó la eficiencia del comité organizador, la capacitación por parte de especialistas en diferentes materias económicas, el apoyo de profesores universitarios y de las autoridades correspondientes. Pedro Zamora y Virgen Mustelier, en directo. Gracias. El proceso de consulta popular del proyecto del nuevo Código de las Familias concluyó con éxito en el municipio de Niquero. En cada una de las 309 reuniones efectuadas con los vecinos de las diferentes circuncriciones, los juristas encargados de conducir los debates explicaron y aclararon dudas sobre el contenido del documento jurídico. Cada planteamiento fue recogido con sumo cuidado por los líderes de la comunidad. Posteriormente, otro grupo de juristas, de conjunto con miembros del Consejo Electoral Municipal, procesaba la información para incluirla en el Sistema Nacional de forma digitalizada para uso de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Aquí para procesar la información, por parte de la Unión Nacional de Juristas, se nos asignaron 10 juristas. Esos 10 juristas los hemos dividido en dos grupos. Un grupo que se encarga de la organización y otro grupo que se encarga de la revisión, control y introducción al sistema de la información. Todo ha fluido de una manera armónica. ¿Por qué? Porque ha habido un trabajo en colectivo. Las principales propuestas de la población estuvieron relacionadas con el matrimonio, la adopción, responsabilidad parental, gestación solidaria y parentesco por filiación. Los niquereños reconocen el nuevo proyecto del Código de las Familias como un documento jurídico que ampara, protege y le da derechos a un mayor número de personas dentro de la familia y la sociedad. Es un código que lo recoge todo. Viene a dar la solución a todos los problemas de la sociedad cubana que están vigentes. Y en todas las actas se puede observar la cantidad de favorables que están llegando. El papel de los juristas durante la consulta popular y procesamiento de la información en el Consejo Electoral Municipal ha sido valioso para el éxito de este proceso. Para nosotros no ha habido horario. Puede ser de día, de noche, a la hora que nos llamen. ¿Para qué? Para lograr que el proceso no falle, que fluya y cumplir con la indicación que nos dio el presidente de la República. La labor de los juristas del Consejo Electoral Municipal todavía no concluye, pues el nuevo proyecto del Código de las Familias será sometido a debate también en los centros laborales del territorio, proceso que comenzará en los próximos días y será liderado por la CTC. De esta manera, el texto jurídico con un marcado carácter humanista y reflejo de la sociedad actual llegará a conocerse por un mayor número de personas para posteriormente ser aprobado en referendo popular convocado por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Madeleine Toledo, en directo.